Hola culebros, acá su amigo el pato quack, trayéndoles un video pendejo. Esta vez, quiero tocar como tema un manga que últimamente está decayendo pues eliminaron a personajes muy importantes para la trama, sin dar explicaciones e incluso no sabemos que es del protagonista hasta ahora. Así es amigos, hablo del fantabuloso mundo del Donvers, donde tenemos como personajes a nuestro ario favorito, el penezoso Kum y la ario pandilla. En honor de esta gran obra, recopilé 5 momentos del Donverse que quedarán para la posteridad. Número 5 En este puesto, después de que Wario Man digiera muchas pendejadas de Osio y Doom, se dio un debate jamás visto, donde a Wario Man le hicieron una inspección rectal, sin miramientos, esto gracias a que Osio y Doom lograron su transformación full power, pues fue en momentos donde el grupo FI seguía reunido, el foro 64 estaba en su pináculo y a Beth tenía relativa relevancia, por lo tanto, les brindaron energía suficiente para llegar a dicha transformación, demostrando sus habilidades en este debate y trayéndonos frases míticas como el te ardes mucho. Yo no le dedico videos a nadie. Ay por favor mijito. No le, no, no, no tienes un video de crítica a los fans, a los fans de Sonic y no pasaste ni tres renglones sin llamarlos orangutanes. Eso fue cuando me creía como ustedes. No, 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 no. Lo has hecho. Lo has hecho. Independientemente, hace unas semanas no estabas difamándome de que yo había dicho que el doblaje castellano era una mierda. Es información que me llegó. No, 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 no. Tú dijiste, tú dijiste, tú dijiste que yo había dicho que el doblaje castellano era una mierda y que yo había dicho en mi ask, que tú viste en mi ask, que yo había hecho doble cara con el video y con lo que yo respondí en ask. Hay que tener los suficientes bonitos como para poder decir, ¿sabes qué? Yo la cagué. Porque primeramente, primeramente, yo no hubiera hecho nada de esto si tú no empiezas. Ocio es una mierda porque dijo que el doblaje castellano de un video que yo no he visto es un doble cara. Que Ocio es un doble cara porque dice una cosa en ask y dice otra cosa en los videos. De un video que yo no había visto. Y es que a veces... ¿Por qué hiciste? No, 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 enfócate. Le hice una pregunta y necesito que tú me la, que tú te hagas hombre aquí mismo y me respondas, ¿por qué lo hiciste? ¿Mmm? Porque independientemente de lo que tú seas, papá, oye, ¿ya viste cuántos suscriptores tienes? No es ni la mitad de los No tengo ni la mitad de los tuyos Para que vengas Y como buenos borregos que son Te digan Oye, ¿en serio Ocio dijo eso? Y tú sí, lo dice en su asa cada rato ¿Por qué lo hiciste, papá? Necesito que me lo digas Y se me va a hacer hombrecito aquí Aquí mismo se me va a hacer hombrecito Y me va a decir por qué Ay, por favor, papá ¿Se va a hacer hombrecito o no? ¿Por qué lo hiciste? O sea, está mal que tú puedas echar madres Y está mal que yo lo haga No, 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 no Nosotros no hemos dicho ninguna mentira Pero yo no lo inventé Pero la dijiste, la repetiste como el simio ¿Qué eres? Ah, pero si no te gusta O sea, ya se van a echar madres Ay, yo estoy diciendo que es difamación Porque divulgaron una mentira Y cuando Ocio les dijo Miren, aquí está la prueba de que no es así Se escondieron y nunca respondieron Ese es el punto ¿Cómo se van a hacer la víctima? Si ustedes empezaron difamando, en primer lugar Oye, y luego todavía tienen el descaro de decir Ah, y es que fue para echar madres ¿Y quién me dijo en las que yo tengo pésimo gusto? No, y aparte, ¿qué te parece un insulto muy grande? ¿De pésimo gusto o qué? O sea, es como que alguien está comiendo un punchelado de, no sé, de catsup De catsup y yo le digo Oye, qué pésimo gusto, o sea, ¿por qué te vas a enojar por eso? No, no estamos enojando No Nos da Ver a alguien Se puede asustar a otro Solo porque no le gusta el anime Que es Que le ponen un pedestal Sobre algo que costa una mierda ¿Pero lo están refiriendo o no? Es como me está diciendo Ah, tú empezaste porque dijiste que tengo pésimo gusto Y que no sé qué A mí me pasan tus cosas O sea, yo ni cuenta Yo termino borrando la mayoría de ellas Pero insisten e insisten Y ustedes siguen hablando de mí Yo lo único que digo es Ah, pues tienen pésimo gusto Y ustedes se hacen los ofendidos Y escriben biblias de texto Diciendo que somos unos pendejos Que no sabemos lo que Que no sabemos nada ¿O no? Sí, o sea, ¿por qué se van a hacer las víctimas? Y se la pasan escribiendo biblias de que no valemos verga Que no sabemos de lo que estamos hablando Que somos bien pendejos Que no sé qué Lo de la mentira Es la supuesta mentira que dije ¿Supuesta? Entonces estás admitiendo que no es una mentira Hazte hombrecito, por favor Hazte hombrecito ¿Sí? Deja de enojarte ¿Cómo no me voy a enojar? Te ardes mucho Ay, por favor ¿Cómo no me voy a enojar si estás diciendo Que yo no sé nada de doblaje Y que además Pones palabras en mi boca No porque te jodes Número 4 Recordaremos los acontecimientos ocurridos por culpa de la pizza Fue una saga muy triste Pues nuestros queridos protagonistas estaban en su peor estado Perdieron todo por culpa de ellos Y no tenían cómo alimentarse Ocio y Dun pensaron en cómo traer comida a casa Ocio tenía trabajo Pero Dun no Así que fue a buscar uno Durante su capacitación Ellos Manipularon a Dun para que renunciara Y así Darle fin a su grupo He de decir que acá El mangaka nos decía que Dun se iba a poder deshacer de esa manipulación Pero al final En un giro inesperado Sucedió lo que muchos temíamos Dun renunció De esa manera Decepcionó a Ocio El cual traía una pizza en sus manos Para celebrar que ya iban a estar un poco más estables Provocando pleitos internos en su grupo Y desatando A Ocio Full Power Requiem Pasándose al lado de Ellos Y del Dun Posting Revelando información privada de nuestro protagonista Como que gustaba de darle lo suyo a colchones de medio uso Bien pinche bueno para aprender Que las pinche citas Que las pinches guerras históricas Y que Que los pinches Estás valiendo verga we ¿Sabes qué es lo único que te tiene que aprender we? ¿Qué? ¿Cómo funcionaba una pinche red celular we? Y eso es fácil, difícil Es fácil we Tiene que estar calcente Es fácil, Denny que dice que tiene 140 de IQ Como que no, ¿sabes? Pinche jodido, por favor we Lo que a mí me dio más coraje we Es de que el hijo de su puta madre No me había dicho que había tronado we Pero mami Entonces Déjate de mamadas we Yo al día siguiente we Yo iba a comprar el puto colchón con todo y la base Pero no tenía plata No tenía No, o sea, tenía la plata Pero como Claro, pero Tenía que Tenía que Tuvo que cubrir la parte de esos pendejos we Claro Entiendes we Entonces Todo fue así we Yo traía dinero we Iba a comprar el colchón al día siguiente Más que oveja En ese momento se lo agradezco Pero es un pendejo we Porque este vato dice Este No, es que tiene la pinche La pinche manía Porque yo les estaba diciendo Este Ya en unos En unos En una semana Vamos a A tener tanto dinero Entonces vamos a A hacer esto Yo voy a comprar mañana el colchón El Eh Vamos a Ir tal día al mandado we Eh Vamos a comprar después de que cobremos esta Esta madre we Y yo les estaba empezando a decir Que cómo íbamos a invertir el dinero Porque pues íbamos a traer dinero we Y había cosas que comprar en la casa ¿Sí? Ya O sea, no mames we No había ni mesa we Tragamos en el pinche piso we No jodas No había ni una puta mesa we A mí me cagaba we Tragar en la puta mesa O sea, perdón En el pinche piso we Sin mesa Este pendejo Dice O sea, mientras yo les estoy diciendo esto Dice Doom ¿Le decimos? Y yo así de Decirme qué Y este Y este Y este Doom No, veja Ya la cagaste Así como que Joder, tu puta madre O sea, no me ibas a decir Que tronaste el puto Call Center we O sea, yo así de que ¿Qué pedo we Eso Yo me acoté A ese güey Yo le dije Güey, al chile Ya we Ya Ya estoy llegando a mi límite we O sea, yo sí se lo advertí we ¿Sabes qué we? Ya estoy harto we ¿Sabes qué we? Ya estoy harto we O sea, yo hasta eso we No le di we En ese pinche momento Lo debía haber mandado a la verga we Es más we Desde el pinche segundo mes Yo debía haber corrido a ese culero de la casa Porque el pinche contrato de la casa Estaba en mi nombre Todo el pinche pedo de la pizza we Fue porque este pendejo Por no querer decir No we Es que Es que yo y el cruchón y la verga we O sea Se salió de Lo sacó de contexto el mamón we Pero eso fue Eso fue lo que pasó we O sea, el pedo no fue que comprara una pizza we O que comprara pizzas we Número 3 Con este puesto estoy haciendo un poco de trampa Pues estoy trayendo un manga spin-off Para adultos de la saga de Ruina Versal Si bien, fue animado de manera muy larga Extendiéndose mucho Casi por más de 3 minutos No puedo decir que me quejo Ya que cada segundo fue perfecto Animación hermosa Diálogos profundos Y se respeto el lore de la obra Así es chicos Hablo de la batalla de Ken contra el fantasma antisocial Una obra maestra Resumiéndonos el pleito de manera tan rápida El mangaka y la casa animadora Nos dejan muy satisfechos con dicha pelea Bueno, casi pelea Porque Ken digamos que se vuelve proctólogo Y el fantasma un anciano de casi 200 años Ok, ¿ya me escuchas? Sí Ok, y tú eres el original, ¿verdad? Sí Ah, ok Hola, ¿qué onda? Buenas noches Hola, causas Oye, este ¿Por qué eres tú? ¿Por qué mucha gente te aclama a ti? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué onda? Es porque hago videos Hablando de la historia de Doom ¿Pero te burlas de él o qué onda? Sí, es estudio meme De hecho es parodia a otro youtuber Llamado, me dicen Dai Y tú tienes problema con algún Con algún integrante de aquí De todo este De un verso No Realmente no ¿Te molestaría si entra alguien aquí a dialogar? ¿Te molestaría si entra alguien más? No A ver, vamos a darle la bienvenida A Ken, buenas noches Buenas noches Buenas noches para el hijo de su puta madre Del imbécil del fantasma antisocial ¿Me puedes decir exactamente ¿Qué problema tienes tú, marica, conmigo? Ninguno ¿Ninguno? ¿En serio que ninguno? Bueno ¿Que ya se te olvidó Que ya se te olvidó homosexual Cuando estuviste jodiendo Porque yo me estaba defendiendo Del asunto de randomware Hice un comentario Solo dije Solo le dijiste a Big World Que no querías que yo me defendiera ¿Por qué? Porque iba a cagar tu estúpido iceberg De mierda ¿O no te acuerdas? No, realmente no ¿Cómo te has acordado sin útiles huevos? Responde algo, infeliz Pues no ¿Cómo que no, güey? Te la vivías mamando la verga, güey Jodiendo todo el pinche tiempo Que dejara de defenderme ¿A ti qué verga te importa eso? ¿Eh? Ah, si quieres Te muestro todo El chat completo Que ver con Big World Solo ver una vez De ti ¿Con quién? Big World ¿Con quién? Vic Vic, ¿qué? Habla bien, pendejo Habla bien Vic, ¿qué? No puedo No puedes hablar bien, ¿verdad? No puedes hablar bien, Big World Joder, tu puta madre, güey Pinche infeliz de mierda Bueno, ya Eso es todo lo que le quería decir Al fantasmita de mierda Realmente nadie te estaba pidiendo Que entraras a la puta llamada Yo fui el que le dije a Ruina Multiversal Tráeme ese hijo Su puta madre, güey Pero bueno, güey No tienes huevos No deberías de burlarte de Doom Porque Doom tiene más goos que tú, güey ¿Qué pasó? Nada más para aclarar Sí, sí hubo un momento En que sí mucha gente Estuvo en el chat general Pidiendo que entrara O sea, ya Bueno Así lo estuvieron pidiendo Ahí Hay unas palmaditas en la espalda Big World Ya me voy Big World Número 2 Este glorioso instante Que recordaremos Fue un momento Que nadie se esperaba El regreso de Esquizo Para aquel que no lo sepa Esquizo Fue un personaje amado Y odiado por el fandom Siendo el primer Ario honorario oficial De Doom Teniendo el permiso De su amo Para poder reproducirse Con gente blanca Por un plot twist Y dándonos Un aberrante momento El mangaka revela Que en verdad Esquizo es amante De los niños Y mantenía una Ciberrelación rara Con una de 13 Logrando así Su transformación Esquizo Zenin De las babosas Para luego Desaparecer por meses Sin embargo Nadie esperaría Que Esquizo Volvería diciendo Que ha perfeccionado El modo Zenin Pasando a ser Esquizo modo Zenin Babosil Full Power Sat Regeneration Aceptando todo lo que hizo Y sintiendo asco De sí mismo Supongo que ya lo saben Me dicen pedófilo Por capturas que distribuyen Sobre mí Charlando con una menor A partir de ahora Usaré la palabra Degenerado En lugar de pedófilo Para que YouTube No me quite el video A última hora Primero quiero dejar en claro Mis pensamientos Sobre los degenerados Segundo No justifico Ni aliento Ni defiendo De lo que hice Soy consciente De todo lo que pasó Y merecía castigo Por ello Llegaré a eso En un momento Tercero No me parece hipócrita Que haya reflexionado Y que quiera Que las personas Que cometen delitos reales Sean castigados Igual o peor De lo que me pasó Cuarto Lo que hice Estuvo mal Posiblemente no al punto De llegar a meterme A la cárcel O desearme la muerte Pero si imaginé Que podría pasarme eso En cualquier momento La verdad Fue que fue Una situación De varios factores Pero en resumen Estaba decaído Conmigo mismo Por no conseguir nada Ni una novia Ni un proyecto Ni siquiera mi PC Entonces llegó Esta chica Que me dijo Que le gustaba Cuando estaba En una situación Complicada No acepté al principio Pero con el tiempo De interacción con ella Decidí iniciar Una relación a distancia Que con el tiempo Me di cuenta Que era una mala decisión Realmente no pasó A mayores Charlábamos como amigos En su mayoría Hasta que quisimos Conocer más del otro Y me dijo su edad Honestamente Cuando lo supe Quise terminarla Pero el estar tan decaído Y llevarme tan bien Con ella Decidí continuar Para no lastimarla Y tampoco lastimarme a mi Si Sé que en ese momento Debí terminar Y no volver a hablar con ella Tomé una mala decisión Ella llegó a insinuarse De forma preocupativa Al comienzo de esto Yo me negaba A seguir el juego Pero con el tiempo Y con mayor confianza Fue que empecé A bromear Con esas situaciones A lo que llamamos Vamos a dejarlo así de claro Pero incluso como broma Me sentía mal Por decirle eso Por lo que le dije Que una vez que cumpliera 18 años Haríamos lo que quisiera No quería verla antes De verdad No planeaba verla La culpa La culpa me ganó Terminé con ella Le dije que no me volviera A hablar hasta que Tuviera 18 años Y si aún me quería Podíamos iniciar una relación Después de dos meses De terminar con ella Se filtraron algunos fragmentos De nuestras conversaciones Varios fuera de contexto La gran mayoría Bromas de mal gusto De mi parte Afortunadamente No hubo ninguna Que expusiera a la chica Como pervertida Por lo que me alegré De que al menos Ella no fuera perjudicada Después asumí Que la hackearon Pero la realidad Fue que ella Los filtró a un amigo Muy cercano El cual ella confiaba Pero la traicionó Después de eso Ya saben lo que pasó No solo terminé con ella Me alejé completamente De ella Y de cualquier conocido De ella También me alejé De cualquier contacto social Con cualquier persona De internet en general Me enfoqué En hacer mi vida Dejando de lado La polémica anterior Que fue cierta Hasta cierto punto Creo que también Debo declarar Muchos rumores Capturas falsas Y conversaciones Que nunca tuve Con personas Que no conozco Principalmente Porque después De lo que pasó Yo no hablé Con nadie Al menos en internet Número 1 Este fue el motivo Principal de hacer Este video Y uno de los primeros Momentos en la historia Del Dumberse Que sigue sorprendiendo A propios Y a extraños Verán Este manga Tiene mucho tiempo Desarrollándose Y por ende Hemos tenido personajes Que se van De este glorioso universo Sin jamás volver Ese es el caso De Sparky Midori Midori fue la primera Waifu Junto con Yuki Que fueron parte Del Dumberse Miembro fundadora De Fi Y siendo lo que Endera Era obvio Que sería amada Por todos Aunque claro Como esta saga Fue adaptada Por Netflix Y metiendo asuntos No canónicos E inclusión forzada En el anime Se revelaría Que Midori Era trans Pero bueno Ese es otro tema El caso es que En ese tiempo Midori era muy querida Por el fandom E incluso al día De hoy lo es Sin embargo Sparkman Miembro fundador De Foro 64 No opinaba lo mismo En un acto Muy pendejo Sparkman Y varios administradores De dicho foro Decidieron hablar mal De la ario pandilla Pero sobre todo De Midori Confundiendo un chat Público Con uno privado Ganándose el odio De todo el fandom Y dándole fin A su personaje Ok Ok Luego tenemos Al grupo Fi El grupo Fi Quien me Puta Que con quiero Deshacerme Como no tiene Ideas a Midori No la aguanto La odio Ya está Eso está Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Que vino Midori Lo que No solamente es eso Yo la odio Yo la odio Y ella me odia Así te los pongo Y yo Ella Te lo juro Entonces hable Claro Le voy a contar esto Que es súper secreto De nosotros Ok Que una vez Dice Tan feo Tan feo Tan feo Que cerró Su canal Por dos años ¿Qué? Chico Ay Ya Mira Lo que estamos Hablando Es de Midori Lo siento Yo sepa Midori También De lo que De lo que De diferentes lugares Porque es muy Susceptible Y evita No entiende Que la gente Le gusta Llevarse Por joda Y más en internet Donde Lo siento Son anónimos Y no están De frente a frente Ocio Ocio por ejemplo Este muchachos Van a tener Esta mala impresión Ocio no es mi amigo La verdad Ya me No en realidad Si lo sabemos Ocio es un poco lagrado Está muy claro Está muy claro Exacto El problema Es este muchachos Quiero que lo entiendan Muy bien Doom Doom Ovejas Si son muy necesarios Y ocio Vive con ellos En estos momentos Y yo también Soy parte De todo ese proyecto Y ocio puede Que no me caiga bien Pero cuando hablo De doblaje Puta madre No he visto Nadie mejor que eso Claro Porque es un tema Bastante relevante Pero entiende Mi punto Ahora Yo ya le quité Todo a ocio Todo No puede hacer Absolutamente Nada por sí mismo Ya volviste Y él Y él Ya entendió Porque yo se lo dejé Bien en claro Si vienes Solo quédate en doblaje No te quiero ver En ningún otro puto lado Y él ya Lo sacó No, o sea Lo de ocio Sí, bastante claro Ya También Reglamos lo de Midori Sí, reglamos lo de Midori Lo de Midori Por ejemplo Spark Te voy a decir la solución A ver Midori Lo dijo ese día No es amigo De Doom No se lleva con Doom No se lleva con ocio Midori No se lleva con esta clase de personas El foro está lleno de esta clase de personas Porque pertenecemos a una misma comunidad Y tenemos Las mismas formas de actuar Nos solemos llevar De una forma Ya predeterminada Porque nos conocemos Entonces Midori ¿Qué hace en el foro? Lo siento O sea Si solo va a venir a quejarse Que se sale Sí, sí, sí Ella tengo que removerla físicamente Y eso sí te lo acepto Ahora Luego 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 tenemos A los de A los de AVEC Ellos no son un coño Todo bien No tenemos quejas No, yo no Sí, no Todo el comidor Y ya Sí, exacto Igual Los de Ánimo Tampoco tenemos problemas Solo que le estábamos hablando De A Julián Sobre Lo mismo Se toma muy en serio el foro Le estábamos platicando De que No se lo toma en serio Y además Lo estamos regañando Porque Ellos sí tienen Verdad de las quejas Y tienen motivos Por los que quejarse De verdad Por ejemplo Yo no sabía Lo que le acabas de decir De Ocio Pero por ejemplo Yo me acuerdo Cuando Ocio Se pasó de perra Una vez Y todos los mods Se quejaron Y porque Doom Abogó por Ocio Le dieron permiso A Ocio O sea Y fue como No mames O sea Solamente porque Doom Intentó Esos amigos de Doom Están Permitiendo Dándole El paso libre Exacto Pero Exacto Tienen que entender Que nosotros también Ya lo puteamos Por privado Claro Por supuesto Y también Tiene este contexto O sea Que lo puteen Que lo puteen No significa Que se acción al problema Porque vamos Ese día le dije Que tú no vas a tener Ningún puto permiso Porque Ok Yo entiendo Yo entiendo Que vienes estresado Del trabajo Y todo lo que tú quieras Pero no puedes Estar así A mis moderadores Y le dije eso Y le quité los poderes De ese día Y ahora El último incidente Yo ya le dije Bien en claro No salgas de doblaje Quédate en ese puto canal No salgas de ahí No me jodas Fin Bien Además No se pasa Porque en un canal Ya no lo he visto Perfecto Y ya está Bueno Julián Tienes algún otro problema Ya está Está solucionado Lo de Midori Y lo de Ocio ¿Algo más? Y colorín colorado No por joda Lo que pasa es que tú Tú los intimidaste Los cabrones Sí tienen cosas que decir Solamente que Va Tú llegas Impones Hablas Eres grandilocuente Sabes expresarte Entonces estos cabrones No dan Los destrozas Y es prácticamente Lo que le estamos diciendo A Julián Agárrate las pelotas O sea Estás en tu cueva Estás en tu foro Donde ahora sí Tú viniste aquí Para aclarar las cosas O sea Fuiste tú el que viniste Entonces ellos Tienen una ventaja Que la aprovechen Ustedes Ustedes le deben mucho Rep Porque yo venía El Rep fue muy Pero él me estaba Escribiendo por mensaje Privado De que De que Sí Que veía algo en ustedes En todos menos en Scuti Sí Yo vine aquí Porque me dijeron a mí Que alguien estaba llorando Y yo quería escuchar Sí Nosotros vinimos A burlarnos A reírnos Cualquier foro De internet es un lugar Para ir Dice coño Yo vine a postar En un lugar Si no se divierte Juro Espero que hayan disfrutado De mi actuación Porque sabía Que había mucho nervoso Y le puse a estar Como un imbécil Ah Sí Muchas gracias Fue 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 Exacto Ay Coño Es Fue 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 Aparte Después de lo de mi Dore Yo dije No Que le bajen Por completo A ello Que Si hay que evitar Molestarla Porque Ella Aparece De importancia De influencia Así que Quiero evitar De que No 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 Mira Mira Hasta cierto punto Si me interesa Su audiencia Y me gustaría Suavizarla lo suficiente Para decir Eh ya Danos este Danos ese Ese hermoso video Sugiriendo Foro 64 ¿No? Claro Mira Me gustaría No la aguanto No la fucking aguanto Es que es gente Que entra El problema Para que aguantar Es que Lo siento La idea de Midori O sea Midori entró Buscando Un lugar Donde pueda probar Que la gente Puede llevarse En paz Y armonía Un love space Lo siento Eso Eso No es Ni internet Ni internet Lo que pasa es que Eso Eso es lo que se borra Porque Midori Lugar que va Lugar donde dice No me gusta Esto 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 Y esto ¿Y qué hace la gente Güey? Tú le dices a alguien Que no te gusta ¿Qué hacen? Si son de Joder O sea Eso es lo que Se te borran Marico Marico Yo se lo dije Se lo dije Fue esto a ustedes Es un canal Imagino que oveja Tiene una mejor relación Con Midori No le has preguntado Oveja Le has su querido Que hable con ella Al respecto Lo que pasa Es que esta tipa Está encerrada Tú tratas de mandar Un mensaje Y no te lo acepta Ella le encanta Hablar con mujeres Por alguna puta razón Y Andrea la ama Nunca le he dicho A Andrea que hable con ella Entonces Sí pero una pregunta ¿Y Midori De qué se queja? ¿O en qué Que canales frecuentas? Solo autistas Pero ella frecuenta Autisto Y Este No sé por word Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo